Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12 Nicaragua se deberían implementar políticas públicas en aquellos nicaragüenses que están retornando al país, según un sociólogo OMS espera que para el 2030, el 60% de niños con cáncer sean curados A propósito de que este 15 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil Reporte de la Policía Nacional afirma que el estado de ebriedad continúa siendo la principal causa de accidentes Amnistía Internacional Denuncia estrategias silenciosas de autoridades contra opositores en Nicaragua Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde ¡Gracias!